Bueno, ahora sí es tiempo de escuchar a Luz Mila, pues ella ha pedido respeto y ha pedido que se le, digamos que den la versión real de lo que fue su amistad con Sharon, porque no solamente era quien la presentaba o amiga, sino que también es la madrina de Samantha Grey, o sea que era comadre de Sharon. Así que vamos a escuchar a Luz Mila con detalles lo que nos tiene que decir acerca de su papel dentro de la novela. Mi querido Franduleros, en el centro de Guayaquil, ahorita visualizamos a la concejala Luz Mila Nicolalde, mi querida Luz Mila, muy buenas tardes. Van a personificar a nuestra querida Luz Mila Nicolalde. ¿Cómo ha tomado esta noticia la novela de su comadre? Yo simplemente digo que ojalá que Mariela Viteri haya podido captar, o en los capítulos que ella grabó, representándome o haciendo mi papel. ¿Y representar bien a Luz Mila? No, haya sabido, mira, haya sabido captar la esencia de mi amistad con Sharon. ¿Qué debería de haber en esas escenas de Luz Mila? La verdad, la verdad. ¿Cuál es esa verdad? De la amistad que entre Sharon y yo existió, fue una amistad en que yo le daba consejos, verdad, porque ella estaba pasando una etapa bastante difícil. ¿Qué es ese consejo no revelado? De que ella cante sola, de que ella haga su vida sola, su carrera artística me refiero, su vida artística sola. En sus duros momentos también le dio consejos. Sí, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que sí le vino bien, le vino bien, porque mira, ella reconstruyó su vida, su personaje. En un medio Luz Mila manifestó que espera que no la ridiculicen en las escenas. Sí, espero, espero de todo corazón que simplemente que transmitan la esencia bonita de una amistad verdadera que hubo entre Sharon, mi comadre y yo. Luz Mila quizás pide respeto. En todo caso, sí. Porque respeto hubo en nuestra amistad. Mi amistad con, o mi relación con Sharon siempre fue, se enmarcó en asunto de amistad, confianza, respeto, confidencia. Eso, nada más. La Luz Mila Nicolalde para Franduleros con Responsabilidad, Cristian Albán.